Queremos, la adoramos, nos gusta que esté aquí. Baila, actúa, canta la señora María Eugenia Ritó. ¡Bienvenida María Eugenia Ritó! ¡Bienvenida María Eugenia Ritó! ¡Muy linda! ¡Eugenia Ritó! ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Ay, esa paradita me gusta! ¡Bailarín, actriz, cantando! ¡Hola chicos! ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Por favor, un placer. ¿Cómo la encontramos en este momento de ánimo? De ánimo y trato de ponerle, la verdad, todas las pilas, energías y fuerzas que tengo que atravesar en este momento. Sigo, como ustedes saben, con la división de bienes, que es, si bien está hecho el divorcio, pero bueno, se me hace cuesta arriba tratar de, o sea, sigo con este tema y lo voy a seguir haciendo toda la vida. ¿Pensaste que no iba a ocurrir esto con Salinas? Una historia de tanto amor, de tanto tiempo, que iba a tener este desenlace, más allá que uno puede dejar de quererse, pero este modo. Mirá, la verdad, nunca pensé ni con él ni con ningún ser humano. Para mí ya no es más un ser humano, pasó a ser un monstruo. Más allá que sentí que viví con el enemigo, durmiendo con el enemigo, porque una persona que convivís 12 años no puede tener tanta maldad, como que ya pienso que es maquiavélico alguien que es así. Y lo digo, la verdad, con mucha bronca. Me da hasta pena por él, porque él es padre de familia, tiene hijos y sabe lo que cuesta llevar adelante una familia, poder sobrevivir el día a día. Y nunca pensé que esto iba a tener este final de, como de película, es de novela. Como ustedes saben, en algún momento tuvo, bueno, me hizo la causa por insanía e inhabilidad, que me he cansado de repetirlo cantidades de veces. Pero bueno, lo sigo contando porque hasta... Lo que es justo para vos, él te declaró loca, te quería declararte loca. Loca o tal vez no querer darme lo que me corresponde. Yo pensé eso, no sé si él quiso hacerlo. Fue, es como, es una, capaz que es una percepción mía, que pensé que capaz que quisiera él... No, pero una estrategia de defensa para no darte lo que te correspondía. Pensé que capaz que era, sería una estrategia de él, eso fue una percepción mía. Gracias a Dios el juez declaró que, bueno, obviamente no tenía, no era una persona insana. Y bueno, nada. Pero nunca, como vos me decías, nunca pensé que esto podía llegar a este final, por más que uno se separe. Uno puede dejar de quererse o engañarse. Sí, podés decir, este, qué sé yo, odiarte o putearlo. Pero llegar a este punto ya, al punto de maldad macabro, macabro, no sé, como decir, con tanta maldad. No sé, para mí es un monstruo. Este hombre se convirtió en un monstruo. Si tenés que desarrollar eso, ¿monstruo por qué? Porque te quiso declarar por loca, porque no te da lo que corresponde. Yo sentí todo eso, que no sé si él capaz que fue la intención de él esa, pero yo sentí eso. A tal punto que yo tuve que poner, tuve que hacer este, una, ¿cómo se llama? Un perimetraje. ¿Pero se le han dicho? Una restricción perimetral. Una restricción perimetral. ¿Tenías miedo que él te hiciera daño o que alguien te hiciera daño a su nombre? Sí, porque dije, me van a querer meter en ese momento cocaína en mi casa o me van a poner un muerto. Ya pensás cualquier cosa. Cambié las cerraduras. ¿Cuándo me fui a internar? Sí. Por otra parte, esta persona que convivió conmigo 12 años, no me quiso pagar la internación. Tuvimos que ir a juicio. Recién hoy, hace una semana, una semana y media, dos semanas, ya el juez dictaminó que él tiene que estar obligado expresamente a pagarme la internación que yo tuve el año pasado. Ahora, disculpame. Porque él decía que hasta llegó a decir, hasta llegó a pensar que capaz que hasta yo estaría aislado con la gente de la clínica por lo que había que pagar. Es una clínica privada. La consulta es la siguiente con respecto a la definición de monstruo de hoy que le das a él y que por supuesto desconocés a esa persona que estuvo con vos. Es una hiena, es una hiena. Más allá de todas estas cuestiones de dinero en el medio, ¿te ha acercado, te ha hecho saber otras actitudes, mensajes, llamados, amedrentarte, amenazarte, algo extra a lo que tiene que ver estrictamente con dinero, con no darte o con lo que se presente judicialmente? No, él jamás me dio a entender nada. Lo que sí, antes de llegar a poner a la abogada a Ana Rosenfeld, me dijo, no me vas a poner a Ana Rosenfeld porque el divorcio te va a costar 10 años. ¿Eso te mandó a decir o te dijo él? En su momento, cuando yo la puse a Ana al principio, hasta ese entonces teníamos un supuestamente diálogo. Por eso, como ella me decía, la verdad nunca pensé que uno puede tener un final feo. Pero no de este modo. No de este modo. Para mí es algo macabro, con muy mala voluntad, muy mala... ¿Y hoy en qué instancia está todo supuestamente? En qué instancia que no nos hablamos. Él no se presentó a la audiencia. Sí, la semana pasada, claro, teníamos una audiencia con mi abogada, junto con su abogado. Y bueno, el abogado de él alegó que él no se presentó porque el señor estaba de viaje. De hecho, un periodista dice que hay fotos de él en Punta del Este, no sé, gastando en el casino. A mí no me interesa que él gaste nada, que siga viajando porque él es un hombre muy inteligente. Te va a bajar para eso, me parece perfecto. O sí, lo único que pido y reclamo nada más y nada menos que es lo que me corresponde durante los 12 años que estuve con él. ¿Vos frente a esta negativa de darte lo que te corresponde, te ves tentada a ser más mala que él? No, para nada. ¿Que lo complicarían? No, 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 yo sé que... Yo siento que le fui leal a un monstruo, te vuelvo a repetir. Porque yo viví cosas terribles, viví cosas extremas, muy extremas. Con él. En el sexo, en cuatro parides. Y eso también afecta psicológicamente y él es parte de todo eso. O sea, como yo fui parte de mi adicción, o sea, yo no llego así porque sí a esa distancia. ¿Vos empezarás a tomar droga con él? Empecé en la edad que estaba con él. Sí. Pero bueno, nada, yo no digo que... Pero pudieras decir que es por él. Pero bueno, cada uno saque sus propias conclusiones. Pero pará, ¿pudieras decir que es por él, acompañada por él o por iniciativa tuya? O con amigos, o estaba con él, no importa, yo estaba consumiendo en ese momento, pero él estaba conmigo en ese momento. Por eso, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Y también me sentí muchas veces sexualmente, fue muy fuerte lo que pasó en cuatro paredes. Y habiendo, peor aún, habiendo una habitación de por medio, sabiendo que estaban los hijos de él. Son cosas fuertes que han pasado. O sea, los dos vivieron cosas muy fuertes y hoy te duele eso. Me duele que la verdad que la gente no se haga cargo de sus miserias, como yo me hago cargo de las mías. Y más que eso, es el conjunto de cosas. Es decir, ¿por qué no terminamos y arreglamos? Dame lo que me corresponde. Que en algún momento, o era, esto irá a juicio, a remate. Aparte, bueno, pedí también un aumento de alimentos. Claro, porque la cuota está como congelada. Claro, no, porque me dan una cuota. Pero esta cuota está desde el año pasado. Y esta plata no es lo suficiente. Si bien yo bajé el nivel de vida, el que vivía, que yo eso me adapto. Yo sé lo que es no tener, sé lo que es tener muchísimo y sé lo que es bajarse. Y no se me caen los anillos por tener un nivel de calidad de vida mucho menos. Pero, bueno, tuvimos que pedir un aumento de alimentos porque ustedes saben la hiperinflación que hay en el país. Y bueno, él no se presentó. Y seguimos hablando ahora, Eugenia. Quiero preguntarte sobre la ilusión que vos tenías de armar una familia con él. Los tratamientos para ser mamá y en fin, eso. No, te preguntaba, Eugenia, antes de ir al corte, el tema de la familia, del deseo de ser mamá. Mirá, en algún momento sí. Y tanto con Salinas, ¿no? En algún momento cuando estaba con mi ex tuve la idea de ser madre. Por H y por B, no cedió, no quise. Si él en su momento me había pedido que deje de trabajar. Claro, yo me acuerdo de eso. Y bueno, tuvimos unas vacaciones, un año buenísimo y otras que fueron las peores de mi vida. Lo peor que me pudo haber pasado porque en esa casa también pasaron catástrofes. ¿Qué cosas pasaron? Que fue ahí lo que detonó la pelea. ¿Pero qué cosas pasaron? ¿Pero qué cosas pasaron? Y en ese momento sí, peleas donde estuvo él, los hijos de él, donde la verdad que... Pero esto ha pasado, todo esto es culpa nada más, mérito de los dos. Porque la pareja es un 50 y un 50%, pero nuestra pelea, nuestro divorcio fue... Nuestra pelea fue muy fuerte. Gritos, peleas, llantos... ¿Hubo violencia? Tuvo violencia, tuve que llamar a la ambulancia, me quisieron sedar... ¿Él te lastimó o se lastimaron mucho? Yo había tomado alcohol en ese momento y un poco de todo. Ah. Bueno, había sangre por la pared, esto no sabe mucha gente, la verdad es la primera que lo estoy contando. ¿Sangre en la pared? Porque yo me había cortado, había tomado alcohol en ese momento y bueno... Pero bueno, todo se da porque nosotros venimos, los dos ya veníamos, ya la pareja venía inestable. O sea, la culpa era de los dos, no puedo decir la culpa es mía o la culpa de él. La culpa es... No, no, está bien, estás diciendo algo muy responsable. Pero fueron cosas, en esa casa pasaron cosas terribles. Pero qué desató esa locura de ese día, por ejemplo. Es que no es de ese día la culpa que pasó, en ese verano, en esa temporada. Se venía arrastrando ya hace un año... Pero el detonador, ¿eran celos, eran reclamos, eran...? No, desgaste. Desgaste, una cosa... O el alcohol, la droga, no sé. Una mezcla de todo. Yo creo que una cosa va sumando, va llevando a la otra. Yo me sentí agredida verbalmente y me sentí también agredida de diferentes maneras. Ahora tenés cierto temor de contar todo esto. Digamos, él sabe, alguno le debe contar, alguna vez lo debe ver. Obvio, él tiene todas las cosas. Y digamos, no temor por vos de contar, sino de que justamente no se solucione lo que esto empeore y embarre la cancha de tu parte para solucionar los temas. Mirá, como le decía recién en el corte a Vero, la verdad que esto le gusta, ¿no? Tardo o temprano, en mayor o menor medida, la división de bienes se tiene que hacer. No sé si va a ser más o menos la plata, lo que fuera, pero a mí lo que me duele es que, por ejemplo, en la mediación, te vuelvo a repetir, el abogado, él no se presenta. Yo imaginé que él no se iba a presentar. Pero decir, bueno, estoy con el abogado y tratamos de hacer un acercamiento, de plantearle lo que a mí me parece, lo que creemos que me puede llegar a corresponder. Y él esto, digamos que esto, él se lo transmita lo que yo pensaba, lo que la abogada piensa, lo que me corresponde, que se lo transmitiera a Salinas. Pero ni siquiera hubo esa posibilidad. Ni siquiera hubo esa posibilidad. Se levantó, saludó, como si nada. Chao, chao, me voy, Salinas está de viaje. O sea, esta persona, obviamente, él es un monstruo que se está cagando en todo. Sí, no, está bien. Colomando la expresión de la palabra, no la quise decir. Estaba pensando, eso es violento, digamos, eso es una violencia, hay distintos tipos de violencia. Y también esa violencia que vos reflejás de esa temporada. ¿En algún momento pensás que en hacer? Y vi cosas terribles que jamás pensé que él era capaz de hacerme. Y aparte, con un grado de cinismo terrible, cuando vino la ambulancia, él se sentó en un sillón. Esto está todo declarado en la separación, en el divorcio. Se sentó y puso una cara de póker total, como obviamente la loca es ella. Pero bueno, yo sé que... ¿Y vos pensaste en denunciarlo en ese momento? No, porque tenía mucha gente que sabía que se me podía poner en contra. Estaban sus socios, sus hijos. Y yo sé las cosas que me hizo y también sé qué es lo que él hizo conmigo en cuatro paredes. Hacés mucha referencia a eso. Y aparte yo esto, nada, obviamente la realidad es que lo tuve que contar en la contrademanda, yo cuento. La realidad de todo, que yo me lo pude contar en cámara, lo que él hizo, lo que hizo conmigo, es una demanda que es así, más o menos. Pero oje, lo que respecta a las cuatro paredes... Yo me quedo tranquila que estoy contando la verdad. Sí, pero lo que respecta a las cuatro paredes que tanto mencionás y que tiene que ver con el plano sexual de los dos. Ahí también no es 50 y 50. ¿No eran ustedes una pareja que quería hacer eso? ¿Cuál es la recriminación ahí para con él? No, 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 nada. Yo simplemente estoy comentando esto. Obvio que es de 50 y 50. No es culpa mía nada más. Ahora la distancia. No es que la loca y la drogadicta era yo. No, no, los dos. Los dos hacían lo que querían hacer. Él haría sus cosas, yo haría las mías. Bien. En cuanto a eso, ¿estaba consensuado? Digo, ¿cada uno podía tener su libertad? ¿Se hablaba de esto? ¿O esto a lo mejor traía consecuencias? ¿Se hablaba? ¿Se hablaba consensuado? Se hablaba consensuado, pero bueno, muchas veces, a veces eso también acarrea problemas. No es fácil ver estas cosas de a veces mucho de la libertad o que se integren personas. O sea, se les fue de las manos. Y listo. Yo creo que a veces sí. Fiesta sexual, lo que sea, pero se fue de las manos. Claro, está todo bien. Cuando vos decís que se integren personas, ¿cómo era el después de eso? ¿Cómo? Cuando decís que se integren personas, que estaba consensuado, ¿no? Más allá de la dinámica. No puedo contar más. Pero no, el después... Venían personas a tomar algo, a charlar, a tomar una copa. No, 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 no quiero deslugar morbo de qué se hacía. Si no digo el después, porque me parece que tiene que ver con eso. Digo, como, bueno... Es una sumatoria de cosas. O sea, yo creo que a pocas palabras, buen entendedor. ¿Vos sentís que él te prostituyó? No, 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 yo no, al contrario, yo lo conocí a él, él era mi cliente. Y yo lo conocí así, y es como un cuento de hadas, Pretty Woman. Sí, 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 sí. Dejé de trabajar. Laura decía eso ayer. ¿Eh? Laura Dufel decía eso ayer, era como la película un poco. Es como la película. Pero yo no me siento menos mujer, o no me siento mala persona, o no dejo de ser menos hermano por estar contando esto. Es una necesidad que yo tuve en su momento. Que capaz que 10 millones de gente, personas que lo hacen, chicas del medio, gente que no es del medio, hasta gente que es chica que estudia en la facultad y lo hacen. Pero bueno, yo esto lo tuve que contar porque también venía con el tema de la adicción. Es como que explote y tuve la necesidad de contar todo. Te hizo bien contarlo. Te hizo bien contarlo. Me hizo bien, y la verdad que no me arrepiento para nada. En ese momento cuando te conoció, él era mi cliente y yo me prostituía. Es fuerte decir eso. Es fuerte decir eso, sí, es fuerte escucharlo. ¿Veías en él un salvador, un tipo que te había rescatado con el amor, que sentían de ese mundo y te pasaron a otro plano? Él era muy buena persona. La verdad que nunca imaginé que... Porque vos convivís 12 años. 12 años con sus hijos, con la familia. Siempre preguntaba, ¿qué pasa el día de mañana si nos llegamos a divorciar? No, el 50% es tuyo, pero hoy, ¿y yo cómo sé dónde tengo esto? ¿Cómo sé dónde tengo el otro? Con una ingenuidad terrible. Y vos vas y hablás con Pascual, con mi socio, me decía, y arreglás todo. Pero nunca va a pasar eso, como diciendo, si a mí me pasa algo. La verdad que es fuerte, porque yo se lo preguntaba y nunca pensé que si nos divorciase, en el caso de divorciarnos, él no me iba a querer dar nada, porque siento que no me quiere dar nada. Si es por él, es capaz de dejarme la calle tirada. ¿Y vos creés que te está castigando? Digamos que así como te rescató en un momento, como dice Leo, ahora te castiga. Sí, pero yo creo que hay un Dios aparte y Dios se va a encargar de juzgarlo. No voy a ser yo quien lo juzgue. Y sé que apoyo la cabeza y duermo tranquila. ¿Él duerme tranquilo? No lo sé, habría que preguntárselo a él, pero yo estoy segura de que apoyo la cabeza en la almohada y duermo tranquila. Y muchas veces con miedo, con pesadillas, de decir, y sí, un día puedo no levantarme o no, o que me pase algo y que me maten. ¿Tenés esa fantasía que te pueden matar? No sé yo, todo puede pasar. Eso te angustia. Y todo puede pasar. ¿Cuánto haces ya que...? ¿Vos creés que él es capaz de mandarte a matar? No lo sé, habría que preguntárselo a él. Yo lo pienso, ahora que si él lo pienso o no, no sé. Bueno, pero es muy fuerte eso. Pero no creo, no creo, no creo, si no lo estaría acá todavía, no sé. No, no creo que... Yo pido nada más y nada menos lo que me corresponde. Y bueno, si es menos, es menos, pero en algún momento hay que llegar a un arreglo, chicos. Digamos, de lo que te corresponde, porque yo estaba confundido una vez, hablaban de un departamento con muchos mil dólares o así, digamos, de lo que te corresponde o lo que te haría feliz a vos ahora de la división de bienes de ustedes. ¿Qué sería? ¿Un departamento, tu nombre, un auto? ¿Qué es lo que hay para repartir? No, sí, no hay muchas cosas para repartir. Hay cosas. ¿Pero vos sabés lo que querés? Sé lo que quiero y lo que me corresponde. Sé que hay cosas que no me las quería dar. Por ejemplo, había acciones de las empresas que él decía que no me correspondía y gracias a que un gran día encontré en mi casa papeles y encima encontré papeles que decían acciones a nombre, como que se las cedía al socio de él, a Pascual Cayela, que es el socio de él, y decía que las acciones como que costaban 0,75 centavos, porque aparte yo tengo los papeles de eso. Eso significa que estás excediendo las acciones de la otra persona para no dármelas a mí. Y aparte me han dicho, el socio de él un día me dijo, las acciones de la empresa Maco a vos no te corresponde, la empresa constructora de agua que él tiene. Y después, al conseguir estos papeles, ahora dicen que me corresponden las acciones. Eugenia, más allá de lo económico, que no es menor. Y aparte tiene un emprendimiento, hace edificio, tiene una constructora, hace emprendimiento de redes locales. Varias cosas. Muchísimas cosas. O sea, digo, ¿sentís que todo ese dinero, el dinero que estás reclamando en tu justo derecho, calmaría, saciaría todo este dolor que sentís, que yo siento que vos sentís por esto que pasó? La plata no hace la felicidad para nada. Obviamente ayuda, es una gran realidad, no lo voy a mentir. Pero yo creo que todo el dolor que él me causó, no, obviamente la plata no la arregla. Y ojalá logre volver a formar pareja y estar bien con alguien. Bueno, hace poco estuve con una persona, ahora estoy peleada. La veo cada tanto, lo quiero muchísimo, no sé si es una persona que quiero mucho, pero no sé si volver a formar pareja. Yo te voy a preguntar si estás como a la defensiva. Claro, estás como protegiéndote, me imagino. Estoy siempre como a la defensiva, es como que te pones una coraza. Y nada, te pones como una coraza y eso hace que te pongas más fuerte. En realidad es más fuerte, pero sos vulnerable. Siento a veces, muchas veces, el otro día lloraba y angustia, como una presión en el pecho horrible. Y que tenés unas incertidumbres todo el tiempo, porque tenés que estar sobreviviendo el día a día con el tema de la plata. Te vuelvo a repetir, pedimos un aumento. Y cuando el juez otorgue ese aumento, esa plata ya no va a valer lo que hoy estoy pidiendo, lo que lo vale. Y entonces sentís que estás como atascada en un lugar donde no pudiste salir hace ya unos dos, tres años. Y vos fijate... ¿Hoy no sos feliz? Trato de vivir lo mejor que puedo y tengo que ser feliz con lo que tengo o tratar de... ¿Pero lo sos? Feliz no, del todo, no por lo que está pasando. Es como, estoy bien, pero es tristeza más que nada. Y me apena mucho, pero bueno, no me importa. Yo, bueno, a mí no me importa que él haga su vida con un hombre, con una mujer, con un marinero, con quien fuera. O sea, ¿él podría hacer su vida con un hombre también? No tengo la menor idea, habría que preguntárselo a él. ¿Qué sé yo? Cada uno no queda el pensamiento de cada uno. Lo tirás a la cancha. No, no sé, es que no, es que la verdad es que no sé, chico, no tengo idea, no sé. No sé si puede llegar a llevar una vida paralela. No lo sé, yo habría que preguntárselo a él, no sé. No tengo la menor idea. Él no habla nunca, ¿no? Bueno, en los medios. No, no habla nunca, no se lo vea nunca. Es como que, nada, yo siento que es una persona que está disfrazada de ovejita y se le saca el disfraz y siento que es una hiena, se ha convertido en una hiena. Eugenia, hay mucho para hablar con vos, nos tenemos que despedir. Gracias, gracias. Muchas gracias por invitarme y poder contar. Y esperemos que todo se solucione y estaremos acompañándote en cada instancia. Y volver, obviamente, al ruedo, al trabajo. A contarnos de qué estás trabajando. Gracias. Eugenia Lito estuvo aquí en AM, nos despedimos. Se quedan con...